Curiosidades y más presenta, Yalix Aparicio le decían que solo servía para sirvienta. Gracias a su presentación en Roma y sus elegantes vestidos, además de aparecer en varias portadas de prestigiosas revistas, la actriz se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos. Yalix Aparicio, nominada a Mejor Actriz por Roma, fue homenajeada en los Impact Awards otorgados por la Coalición Nacional de Medios Hispanos. Entre los asistentes latinos sobresalieron Jaime Camil y Fernando Allende, quienes alabaron el trabajo de Yalix Aparicio en la película Roma. Como mexicano hispano, me siento muy orgulloso de lo que le está pasando a Yalixa, dijo Jaime Camil. Yalixa Aparicio ha estado en varias alfombras rojas y premiaciones, además que varias celebridades internacionales le han demostrado su afecto, incluso hay actrices mexicanas que han estado en contra de ella. Aunque su vida no siempre fue así, en una entrevista Yalixa Aparicio comentó lo que le decía a la gente de su comunidad. Hubo un tiempo en el que Yalixa no solo pensaba que el cine no era para ella, sino que también se enfrentó a quienes consideraban que por ser mujer no valía la pena que estudiara. La gente me decía, ¿por qué estudias? Dijo Yalixa Aparicio en una entrevista con Los Ángeles Times. 1. Eres una mujer. 2. No tienes el color correcto. 3. Tu clase económica no ayuda. 4. Terminarás casándote y te convertirás en una sirvienta. Pese a la serie de obstáculos que ha enfrentado a lo largo de su vida, la hora estrella de Hollywood reflexiona que para ella no ha sido opción quedarse en ese fracaso donde dicen que pertenezco, donde me dicen que solo puede ser una sirvienta. Que no se puede aspirar a más, y lamento usar la palabra sirvienta, pero así es como me lo decían. La publicación destaca que si bien la actriz irradía dulzura, también alberga una tenaz determinación. La misma que hizo que pese a no tener experiencia en la actuación, al cabo de unos días en el rodaje de Roma, ya se encontraba inmersa en el trabajo que implica la industria cinematográfica. El primer día estaba muy nerviosa, describió Cuarón, el segundo ya lucía más relajada. Al tercer día entendió bien la mecánica del set, para la segunda semana ya estaba construyendo un personaje. Pese a todas las críticas que ha recibido Yalix Aparicio, ha demostrado lo contrario. ¿O tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.